Se interiorizó bien de lo que el auto está agarrando la mano y pienso que, bueno, se dio, ahora estamos conformes, después que pase lo que pase durante el año, pero ya sumo unos cuantos puntos y está dentro de que maneja bien, por lo menos estamos satisfechos. Bueno, eso la parte deportiva, ¿y qué pasó como abuelo? Sí, como abuelo, me enloquecí, estaba con mi mujer y la hacía callar porque quería hablar, no, no me hablé, estuve mirando la televisión y la estaba grabando, no, es cosa loco, y el último, cuando salió el pescaire, en la última vuelta, digamos, pensé que lo sacaba, porque el otro, dije yo, va a pensar, no es para mí, no es para vos tampoco, como son los dos jovencitos, tienen la misma edad. Sí, un poquito más chico es Julián, Lautaro, y pensé, y se le aguantó, ¿no? Se le aguantó un topetazo muy fuerte, dice que fue, pero bueno, estamos recontentos y locos, porque esto es otra cosa, el karting es otra cosa, pero esto es un auto. Bueno, cuando empezó Lautaro, que recordamos con el karting, ¿pensabas todo esto? No, no, qué va a pensar, quería un karting colorado, le compré un karting, bueno, fuimos a la tierra, nos llenábamos de tierra, bueno, qué sé yo, y después pasó al asfalto, gracias al tío, y no, después ya me asusté porque andaban muy ligeros, no fui más, me filmaba todas las carreras, pero después, igual que ahora no voy, no voy, trato de no, de no ir, porque la miro bien por televisión, me pongo mal, y bueno. Coco, esa alegría que vos compartiste, esa emoción, es la que compartimos todos. Todos, sí, sí, teníamos en el Facebook, ¡pah!, una cantidad, vos pusiste eso y fue terrorífico, todo lo que sucedió después, y agradecí a todos uno por uno.